Este fin de semana fue asesinado en el municipio de Codazzi, John Jairo Carreño Beltrán, quien fue ultimado a bala cuando departé en un establecimiento nocturno en compañía de una mujer. El atacante supuestamente le disparó al hombre de 35 años porque la mujer que lo acompañaba era su compañera sentimental. Esto desató una discusión que terminó en tragedia. El agresor huyó y está siendo buscado por las autoridades. Sobre las 3.20 de la madrugada de este sábado, uniformados del CTI de Codazzi realizaron la inspección técnica al cadáver de John Jairo Carreño Beltrán, de 35 años, quien fue asesinado por un hombre al parecer celoso. El hecho de intolerancia ocurrió al interior del estanco de razón social Palcholón, ubicado en la diagonal 31, número 1131 del barrio 15 de noviembre, cuando según testigos del crimen, la víctima se encontraba departiendo con varios amigos y una mujer casada, momento en el que llegó su esposo conocido con el alias de Nano e inició una discusión con Carreño Beltrán. Tras varios minutos de agresiones verbales, Nano sacó un arma de fuego y le disparó a John Jairo Carreño, ocasionándole una herida en el pómulo derecho que le cegó la vida. Mientras el cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo en medio de un baño de sangre, el agresor huyó del sitio a bordo de una motocicleta sin que al cierre de esta misión las autoridades conozcan de su paradero. Se conoció que el fallecido era casado y tenía un hijo menor de edad. El cadáver de Carreño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Codazzi y sepultado en Pailitas de donde era oriundo. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques